Hola hermanos buenas noches pues saludándolos nuevamente como cada semana y pues gracias a Dios vamos a poder continuar con los estudios de crónicas ya vamos a ver ya los últimos tres capítulos y en este capítulo que es crónicas 34 vamos a ver otro de los grandes reyes que tuvo Judá y estamos hablando del rey Josías y vamos a ver dos capítulos en la palabra del Señor nos los da a conocer en dos capítulos y este rey es la historia realmente de todo lo que hizo Josías esta renovación que hubo y la última por ser el último rey bueno digamos que haya tenido ya Judá y pues vamos a ver unos temas principalmente la primera es la fase podemos decir es la el inicio de su reforma no la base segundo la segunda reforma que tuvo a los 18 años de su reinado y en esos 18 años fue cuando empezó la reparación del templo ahí en Jerusalén y en esta reparación podemos o vamos a conocer donde encuentran o descubren el libro de la ley no y un tercero es la celebración en los capítulos de la Pascua y como cuarto pues ya es su muerte trágica porque digamos él por no saber escuchar al señor en ese se atreve a ir a la guerra y ahí es donde tiene esa muerte trágica pero todo lo que realmente Josías realizó pues fue bueno ante los ojos de Dios no y esto fue todo a que a que Josías desde muy pequeño fue instruido en lo que fue la palabra de Jehová dice uno desde los ocho años no que tomó pero dice uno pues antes cuando ya mucha gente sabemos que empiezan a entender los niños a hablar pues se les empieza a hablar de la palabra de Dios y es muy importante y aquí Josías esto es lo que el fundamento de el fundamento de su vida que él desde muy pequeño empezó a tener ese fundamento por parte de su familia o su madre y sabemos que el enseñar a los niños a leer y a seguir los consejos de las escrituras sabemos que va a proporcionar en sus vidas realmente gran gozo y que le serán de mucha utilidad más adelante en su futuro de estos niños entonces pues realmente si se tiene un fundamento desde pequeño en la palabra de Jehová los niños dice uno cuando sean grandes no se apartarán de sus caminos entonces esto es parte de lo que veremos en estos dos capítulos con Josías y pues los invito a que vayamos a la palabra del Señor de lleno vamos a poner estos momentos en oración cerramos nuestros ojos y le pedimos a nuestro Señor Padre nuestro tú que estás en los cielos sabemos Señor bendito que tú pones estos momentos Señor que por tu gracia y tu amor hacia nosotros Señor tú quieres que nosotros sigamos creciendo que tengamos buenos fundamentos Señor y que podamos nosotros poder escuchar tu palabra gracias por haberlos puesto habernos puesto Señor en estos momentos Señor donde tú nos permites continuar según tu voluntad el seguir estudiando tu palabra gracias te doy Señor y te pido Señor que tú nos des esa sabiduría ese entendimiento para que nosotros podamos entender qué es lo que quieres en nuestras vidas gracias te doy Señor por ello en el nombre del Señor Jesucristo amén y pues como título dice le puse empieza con tu limpieza y como tema dice aprende bien para instruir mejor y pues para ello los invito hermanos que vayamos a segunda de crónicas 34 vamos a leer los dos primeros versículos que dice así la palabra del Señor de ocho años era Josías cuando empezó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén en Jerusalén este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda y como les digo hermanos este Josías fue el décimo quinto rey de Judá y dice y fue el último rey bueno ya a partir vamos a conocer estos dos tres reyes que ya realmente ya no hicieron nada para edificar al pueblo de Judá y Josías significa el Señor sana y dice uno pues el Señor tiene siempre sus propósitos en de por qué de los nombres no dice el Señor sana y pues aquí Josías buscó la sanidad de su pueblo empezó digamos a nos dice la palabra del Señor que empezó a reinar muy joven a esa edad de ocho años pues no podía tomar desciendes propias eso pero sí fue rodeado por gente que lo fue edificando en lo que es la palabra de Jehová tuvo una buena madre tuvo buenos tutores y esa tuvo esa enseñanza de lo recto con respecto a Jehová y pues parte de ello conocimos en Segunda de Reyes 22.2 donde nos habló también de todo este fundamento que tuvo y sabemos que cuando tú tienes una buena enseñanza en los niños esa queda muy arraigada en sus corazones desde pequeñitos y cuando creció este Josías pues no se apartó de ella y lo vemos en la palabra del Señor en Proverbios 22.6 donde dice instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él y como es hermoso y ver que nosotros como adultos como padres vayamos formando a nuestros pequeños desde pequeños en ese fundamento que es la palabra del Señor y sabemos que es de grande gozo nosotros lo vemos en la iglesia como los niños han sido de un buen ejemplo para los adultos como los niños nos aprenden los versículos como están aprendiendo de la palabra del Señor y como realmente nos van enseñando en nuestras vidas por comentarios de los hermanos nos han platicado como a veces sus contestaciones de los niños son sabias porque conocen de la palabra del Señor yo platicando con mis nietos también con Mateo me ha dicho realmente con sus hechos con sus palabras como ama al Señor y es de gran bendición ver que estén creciendo con ese fundamento firme que la gente que lo rodee sea realmente un conocedor de la palabra y lo vaya formando sabemos que aquí este Josías tuvo 31 años de reinado no fue tan largo como Manasés su padre pero cuando tú eres joven y tienes esa buena educación dice uno no importa cuántos años llegues a ser viejo nunca te vas a apartar del Señor porque estás cimentado firmemente en una roca que es nuestro Señor Jesucristo si lo recordamos realmente pocos reyes lograron lo que Josías porque él mantuvo siempre su vida recta aquí hablamos desde los 8 años se nos menciona su vida esos 31 años de reinado que fueron siempre rectos no se apartó ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor entonces es de gran bendición y mucho en esta vida muchos decimos si se habla a veces hasta en la tele que los niños son el futuro del mundo el futuro de México pero lo debemos de ver que también nuestros niños son el futuro de la iglesia que ellos debemos de trabajar muy seriamente con ellos debemos de estar de manera seria responsable viendo que tengan una buena formación sabemos que si nosotros les dejamos un buen cimiento a estos niños cuando ellos van a ir creciendo ellos van a ir construyendo sobre unas bases firmes sobre lo vemos literalmente cuando van a hacer un edificio deben de ir pensando no nada más en que dice bueno va a ser un edificio de 10 pisos no después se le debe de meter unos buenos cimientos pueden alcanzarnos para más pisos entonces no habría problema por más años que tenga siempre va a estar fundando en esa sabiduría y pues debemos de permitirles que sigan creciendo y no porque sean pequeños les digo no van a servir para la obra del Señor siempre vemos la manera de que van a ser siempre realmente bien edificados amén bueno hermanos pues vayamos ahora a la palabra del Señor ahora vamos a ver los versículos del 3 al 6 donde dice la palabra del Señor a los 8 años de su reinado siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén lo mismo hizo en las ciudades de Manasés Efraín Simeón y hasta Neptalí en los lugares asoleados alrededor y vemos como aquí ya Josías realmente empezó a pues a trabajar de lleno ¿no? como dice aquí empezó a hacer grandes cambios en el reino de Judá y no nada más se fue a a Judá aquí nos manda que se fue a las ciudades de Manasés de Efraín de Simeón y hasta Neptalí estas reformas realmente querían aquí Josías que realmente se fundaran firmemente en estas ciudades ¿por qué? porque durante el exilio y casi durante un siglo si no hubiera habido esta restauración dice uno pues hubieran si así se quebranta uno le falla uno al Señor pues estos fundamentos quedaron bien arriesgados en el pueblo de Judá y esta era la convicción que Josías realmente tenía ante las escrituras ¿no? las mantuvo al pueblo de Dios en pie durante recordemos los 400 años de silencio que hubo hasta la reaparición de Juan el Bautista quien anunciaba ya la venida del Mesías ¿no? si no hubieran quedado bien fundamentado la palabra del Señor dice uno nos hubieran claudicado mucho más fácil ¿no? entonces eso fue pues el gran trabajo que Josías realizó vemos que alcanzó esas reformas a su pueblo y no nada más en los pueblos de Judá sino se fue también hacia los pueblos del norte ¿no? sabía que tenía que la restauración debería de ser para todo el pueblo del Señor y pues ese es un gran ejemplo que aquí Josías nos está mostrando ¿no? no nada más quería sanar a los de Judá sino también se fue hacia los pueblos del norte se fue más allá digamos de su casa entonces ese es el gran ejemplo que debemos de estar mirando sobre Josías sabemos que a los 16 años él empezó a buscar estar bien con Dios y a los 20 empezó a quitar toda la idolatría que ya estaba contaminada Judá sabemos que dice uno a los 16 años muy joven comenzó a buscar a Dios entonces esto da a entender que empezó a buscarlo en qué forma pues a estudiar la palabra de Dios y pues dice uno a veces es pues ver raro ¿no? el que un joven se dedique a a buscar a Dios que se ponga a estudiar la palabra a los 20 pues ya había aprendido bastante y comenzó a llevar a cabo todo lo que él había aprendido y sabía que estaba mal entonces empezó con esa reformas en lo que era su nación y en la actualidad nos podemos ver mucho esto en los jóvenes cuando ellos están bien fundamentados los movimientos de renovación espiritual que se está viendo es en la palabra de Dios son principalmente muchos jóvenes estamos viendo mucha gente joven ahora en las congregaciones y eso es bueno es hermoso porque estamos viendo que se está trabajando ya con los niños y los jóvenes ¿no? para que cuando dice uno cuando lleguen a ser grandes pues no se aparten de la palabra del Señor y es de gran bendición en que ahora estos jóvenes estén participando y lo estamos viendo por muchos lados en muchas iglesias lo vemos un gran ejemplo aquí en la familia de Dios cómo se está trabajando con los jóvenes cómo se está trabajando con los niños y dice uno pues son el futuro de nuestras iglesias amén y vayamos al versículo 7 y 8 que dice la palabra del Señor y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán hijo de Azalia a Macías gobernador de la ciudad y a Joá hijo de Joacás canciller para que reparase en la casa de Jehová su Dios y dice y su Dios esto indica que realmente Josías estaba adorando pues realmente al Dios verdadero y sabemos por los hechos que él empezó a hacer y estuvo realizando durante toda su vida que así era que adoraba al Dios verdadero y pues con ello sabemos que todas las campañas que tuvo en contra de la idolatría realmente pues salió triunfante y es que ya el pueblo de Judá pues como que la idolatría lo estaban tomando como dicen su estilo de vida y pues ya cualquier cosa lo estaban haciendo dioses como dicen los árboles que utilizaban rituales de acera o los altares de incienso realmente como se puede uno agarrar de cualquier cosa para hacerlo ídolo o sus dioses y lo hemos dicho mucho ahora en la actualidad hasta como dicen hay humedad en la pared y ya formó una imagen y ya le están haciendo reverencias o lo están venerando y ya le están poniendo ahí que sus velas cuando Dios se molesta ante tanta idolatría que quiere uno tantas cosas que el hombre está inventando porque nada más es un invento para poder sacar provecho de algo o de alguien y podemos ver muchísimos ejemplos a través de la vida cotidiana que llevamos y aquí Josías que es lo que estaba haciendo pues después de haber purificado toda su tierra y la parte del norte dice bueno ya está limpio ahora vamos a nombrar una comisión para que vaya y repare la casa de Jehová y agarra a Zafán agarra a Macías entonces realmente estábamos viendo ya esa renovación que tenía ya Josías que quería hacer para que se restableciera nuevamente la adoración en el pueblo de Judá y que es lo que estaba haciendo se estaba preparando para tener una adoración genuina ante Dios y dice uno pues empiezo con la limpieza por eso el título empezó con una limpieza total en Judá y en los pueblos también más allá entonces realmente dice uno prepararse y ahora les hago esta pregunta hermanos ustedes se están preparando han estado derribando y limpiando toda esa idolatría que pudieran tener todavía en su vida eso se los dejo dice uno para que reflexionen porque si no lo han hecho no han empezado a limpiar o si todavía a través de la limpieza que han realizado les quede algo de idolatría que pueda uno tener del hombre viejo que era uno pues los invito a que empiecen con esa limpieza o terminen de realizar esa limpieza amén vayamos entonces ahora del 9 al 11 donde dice y vinieron estos al sumo sasordete y dieron el dinero que habían sido traídos a la casa de Jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel de todo Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén y lo entregaron en manos de los que hacían la obra que eran mayordomos en la casa de Jehová los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo daban así mismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían construido los reyes de Judá y pues aquí dice uno empieza la restauración ¿no? dieron dinero de todo lo que se había recolectado para esa reparación porque pues es importante dar porque si no pues no se va a reparar solito ¿no? y eso es lo que estaba haciendo este pueblo una vez con las reformas y que estaban regresando nuevamente al Señor y se estaban demostrando aquí que si estaba dando resultado todo lo que estaba realizando reformas de la reforma arduamente dice uno pues hay que trabajar estaba haciendo efecto todo lo que mostró Josías y pues nuevamente este pueblo regresó al camino y dice uno trabajar arduamente para el Señor y pues podemos decir trabajar arduamente digamos que es una de las palabras claves también dentro de lo que quiere el Señor el trabajar y es dice uno trabajar muchos conocemos hay que trabajar pero realmente que quiere decir dice es una actividad que debemos de echarle dice lo intelectual lo físico dedicarse con un esfuerzo por algo y aquí pues podemos ver que tenemos que trabajar por el Señor de mil y una formas hay chance de trabajar como se lo dije anteriormente no importa la edad no porque sea más pequeño que otro no va a poder ayudar al Señor no el Señor sabe que si formamos a nuestros pequeñines desde pequeños ellos van a empezar a trabajar desde muy jóvenes y eso es nuestra esperanza de que ellos también estén trabajando y a nosotros que somos privilegiados de trabajar para él debemos realmente nosotros demostrarlo con un con hechos digamos no de palabras no tenemos que trascender en ese trabajo y los que trabajemos y si el trabajo de parte del Señor es algo administrativo de dinero pues ahí tenemos que demostrarlo un poquito más con esa honradez debemos de tener esa honradez ahora el que no conoce al Señor puede que falle entonces debemos de tener ese buen fundamento en la palabra del Señor y si alguien quiere de nosotros que alguien trabaje de los que conocemos para el Señor pues tenemos que mostrarles realmente con hechos debemos demostrar con lo aprendido todo lo que debemos de ser honestos y fieles para el Señor y ellos con ese fundamento trabajarán igualmente con uno y realmente todo lo que hagamos para el Señor lo hemos dicho una y otra vez debe de ser de la mejor debemos de realizarlo de la mejor manera de administrarlo de la mejor manera entonces pues es importante el trabajar honestamente para el Señor y continuemos vayamos del 12 al 16 y dice y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jajad y Abdias Levita de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulam de los hijos de Cuad para que activasen la obra y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y de los levitas había escribas gobernadores y porteros y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Hilsías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés y dando cuentas Hilsías dijo al escriba Zafán yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y dio Hilsías el libro a Zafán y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado y dice uno trabajar nuevamente fidelidad es lealtad puntualidad exactitud en la ejecución de lo que estamos haciendo para trabajar y el trabajar con fidelidad sabemos que se van a entregar buenos resultados al Señor se cumplirán también los trabajos y debe dice uno cuando tú terminas algún trabajo te gozas ¿no? tal vez no sé te pones a arreglar tu patio es de tierra le van a poner un firme y te pones a trabajar tú que sabes trabajar la albañilería y cuando lo terminas sientes una satisfacción un gozo y así es el gozo que se dé uno de sentir en cada trabajo que tú desempeñas para el Señor ya lo hemos dicho hay muchas formas de trabajar enseñando apoyando con la limpieza del edificio el mantenimiento del edificio sirviendo a los hermanos en mil y una forma entonces esos trabajos con fidelidad y de gran gozo cuando se concluye y lo podemos ver diariamente y aquí menciona que fue encontrado el libro de la ley se menciona y muchos comentaristas pues mencionan que fue el libro del autoronomio 28 que es el libro del pacto el libro de la ley digamos que se identifica o lo vamos a identificar en el versículo 30 que vamos a ver la próxima semana y este libro de la ley lo encontró aquí en Cías y este libro podemos decir siempre se mantuvo en el templo pero como no los reyes anteriores no lo sacaron porque se pues realmente dijeron lo perdieron porque estos reyes eran malvados no estuvieron con el señor no querían conocer al señor pues dice uno ahí lo dejó abandonado en algún rincón y se perdió digamos ahora que Cías mandó a reparar el templo eso lo encuentran nuevamente pero esto lo vamos a ver en el capítulo bueno en el siguiente tema los siguientes versículos pero lo dejaremos para la próxima semana y pues como conclusión debemos de buscar un buen aprendizaje para que podamos nosotros enseñar mejor si tú te encuentras en una iglesia donde estás recibiendo una buena enseñanza tenlo por seguro que tú a los que te rodean les vas a dejar un buen cimiento para que ellos tengan un buen fundamento espiritual y lleguen a formarse aun cuando sean grandes no se van a apartar del Señor el trabajar es importante pero con honestidad y mostrando siempre esa fidelidad al Señor amén entonces pues hemos concluido y nos veremos la próxima semana vamos a terminar con oración Señor Dios Todopoderoso sabemos Señor que tu trabajo es bastante Señor y que tú necesitas de muchos obreros queremos Señor ser esos siervos tuyos Padre bendito lo primero que queremos es realmente aprender de ti porque si no aprendemos no vamos a hacer nada con los que nos rodean podemos dar realmente mal los fundamentos mala enseñanza queremos Señor que tú siempre nos noches la verdad que nos ponga Señor siempre donde tu palabra realmente nos edifique y que sea como dicen lo más pura que se pueda Señor bendito que nos des siempre Señor ese conocimiento que nos des esa sabiduría para que sabamos realmente donde debemos estar gracias te doy Señor por estos momentos y sabemos que son de gran edificación para nuestras vidas gracias Padre hermoso y todo esto lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo amén y pues hermanos nos vemos mañana allá en el templo a las 10 para seguirnos edificando amén amén